Introducir proyectos de mediación artística en la escuela es, para nosotras, una opción muy interesante, porque el arte utiliza un lenguaje propio con el que transmitir, expresar y representar ideas, sentimientos. Es el lenguaje visual, un lenguaje que nos permite conectar con nuestras emociones, expresarlas, descubrirnos, mostrarnos a los demás, conectar con el otro, empatizar con él y construir, no destruir. El lenguaje del arte, el lenguaje de lo simbólico, lo metafórico, lo intuitivo, el que llega al corazón. Unir el cine y las posibilidades que nos ofrecen las artes plásticas nos resulta muy atractivo. Elegimos el corto de Ian, una historia que nos moviliza, porque transmite unos valores muy potentes y muestra una realidad muy presente en la actualidad, en los centros educativos y también en la sociedad. Pero también muestra todo lo contrario, la valentía, el coraje, el potencial del trabajo en equipo, los límites, el desmarcarse de lo que daña al otro y decidir no formar parte de este tipo de situaciones. Por eso nos gustó, por eso lo elegimos. Bueno, ¿hay algo que os haya llamado la atención? ¿Que están hechos con cuadrados? Por ejemplo. Sí, también, ¿no? Que también me llaman mucho la atención. Mira. ¿Y qué pasa con esos cuadrados? ¿Qué es eso? Son los niños. Pero cuando pasan la valla... Porque se deshacen. Se deshacen, ¿no? Se deshacen y luego se vuelven a hacer eso. ¿Y qué le pasa, entonces? Pues que no pueden mover las piernas. Las piernas ya que no se mueven, ¿no? Un poquito, pero así nada. Pero que si no se pueden mover con nosotros, no podemos hacer así. ¿Va en una silla de ruedas? Este corto nos habla de muchas cosas. ¿De qué nos habla, Nacho? Que hay que ayudar a los paralíticos. A las personas que tienen algún tipo de limitación, ¿no? Algún tipo de dificultad. No hay problema. ¿Solamente las personas que van en silla de ruedas tienen dificultades? No. No. ¿No? Ah, no. Discapacitados. Vale. ¿Y las personas que no van en... Una persona... Sordo. ¿Los sordos? Vale. ¿Qué más tipos de personas tienen limitaciones? Los mudos. ¿Mudos? Yamil. Ciegos. Ciegos. Vale. Estas son limitaciones muy visibles. Vivir en otro país que está en guerra y ir a otro es una limitación. ¿Tú qué crees? Porque sí. ¿Por qué? Pues porque te quedas sin casa y te puede costar encontrar trabajo. Fijaos como cada vez que cuchichean o le critican o le hacen algo, el niño se rompe, ¿verdad? Se rompe. ¿Alguna vez alguien se ha sentido así? ¿Alguna vez alguien ha sentido que le criticaban, le insultaban y se rompía de alguna manera? Sí. Muchas veces. Sí. ¿Puedes...? Cuando eres más pequeña, porque cuando eres pequeña siempre estás enfadada por cualquier cosa que no te guste. Sí. ¿Y para ti esto es como romperse? ¿Cómo romperte o cómo? Más o menos. Sí. Y de pequeños te enfadas por cualquier cosa. Pero de pequeño y mayor. Vale. Después, hay una cosa muy importante, que es la norma que a mí más me gusta y es que vamos a intentar no hablar sobre lo que hacen los demás. Vamos a intentar hablar solamente de lo que hacemos nosotros. Para retirar el aula y el taller en un espacio seguro se les explicó a los alumnos y alumnas una serie de normas. Entre ellas está la de respetar el material, a los compañeros y compañeras, el trabajo que hacen los demás, no hablar y no juzgar sobre lo que hacen los demás y entender que todo aquello que pasa dentro del taller está acogido por el taller. No hay nada que esté bien ni que esté mal. En primer lugar, decoramos unas cajas de cartón en las que poder guardar de forma segura el material necesario a lo largo del proyecto. Después, de forma voluntaria, exponían las cajas al resto de sus compañeros y compañeras indicando las fortalezas y debilidades. Algunas de estas estaban relacionadas con el color, la organización e incluso si les había dado tiempo a acabarlas o no. llegado. Levanta la hoja a ver qué pasa. Cuidada de que enganchitas, eh. Levanta la hoja, levanta, levanta, levanta la hoja, vole, levanta la hoja. Una mierda. Esa es una opinión. Es una opinión Es que no me gusta nada ¿Qué te parece que es? Aparte de una mierda, ¿qué te parecería? Es que no me gusta ¿Se pueden coger palitas? Es un monstruo Mira los dientes ahí Y el monstruo en los ojos No, 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 mira La responsabilidad de los éxitos Y fracasos individuales Es más difícil que compartirlos en grupo Acogimos el fracaso Y lo transformamos en un juego grupal A veces las cosas no nos salen como imaginamos A pesar de nuestro esfuerzo Del trabajo realizado Y de tener una buena actitud Surge el crítico interno Que nos juzga y nos invalida Y algo se rompe en nuestro interior Se abre espacio a la frustración Qué importante aprender a reconocerla Para expresarla de manera saludable Y de paso Relajar nuestra mirada Afinarla Hacerla más ancha Y así Apreciar otros matices Que nos descubren nuestra creación Y que le dan sentido Y apoyarse en el grupo Compartir con él A ver cómo sale, tío Venga, va ¡Hala! 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 ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad! A ver, Silvia ¿Cómo te sientes al ver esto? Orgullosa ¿Orgullosa? Sí Mira qué precioso Me recuerda... A mí yo no tengo ni idea Me recuerda a estas pinturas Y al vacío Al vacío ¿Te recuerda al vacío? ¿Cómo sería un vacío? Mira En color india De nuevo El bullir del taller Volvemos a retomar los monotipos Porque Descubrir que tenemos una segunda oportunidad Nos ayuda a jugar más A imaginar A crear Y a ver las cosas Desde otra mirada Desde otra perspectiva Si salimos del aula Cambiamos de lugar Para cambiar de mirada Si nos quedamos en el mismo sitio Siempre vemos lo mismo El patio Nos invita al movimiento Buscamos Un lugar Para dejar nuestras obras Y empezar a construir Una imagen Todos juntos Otra cosa que pasa En el corto De Ian Que cuando Ian está afuera Ve a la chica Que cuando se iba a romper otra vez Le da la mano Para que se iba a entrar Y cuando la chica Esa se para Son los compañeros Los que le dicen Que tenga que seguir Más o menos Como Que se olvide de él Si Hay un momento Hay una escena Donde ella Quiere conectar con Ian Pero los demás Le llaman ¿Verdad? Que ella se va Hay dos o tres Si Si Y donde está el cambio Entonces hoy Os hemos traído Cosas Que dejan huella Para que hagamos un experimento Y dejemos diferentes tipos de huellas En el papel Que dejan huella Que dejan huella Que dejan huella Muy bien Esgat ¿Qué has hecho? Ni idea Pero he hecho así Como algo libre Algo libre ¿Y cómo te sientes Cuando haces algo libre? Libremente ¿Cómo has hecho esa textura? Así A ver Enséñamelo Ahora le pones la pintura Y la tienes que espartir Vale Y ahora lo pones en el papel Y ahora lo pones en el papel Agrega Y ahora lo pones en el papel Algo 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 Que dejan huella a ver, me enseñas lo que has hecho esto parece la textura de la que están hechas los protagonistas del corto, ¿verdad? Sí, y aquí he hecho, por el tirado, para hacer un poco más la forma en el papel y hacerlo de fondo, de base, y luego con los otros para ver como la forma de una persona Vale, pero todavía has empezado cortando y ahora estás rompiendo mejor Estoy rompiendo y así, aparte, pues pide que en el corto de ella, pues se rompe igual que este papel A ver, ¿cómo lo rompes? ¿Cómo es romper algo? ¿Cómo es romperse? Vale, ahí, va, y se queda esto Y se queda Y con todo lo que hemos aprendido, construimos un planeta Un planeta que ha perdido la ilusión Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 mejor relación, porque estaba con ellos en el grupo y hablaba con ellos, hacía trabajos con ellos y por eso he aprendido más. Muy bien. ¿Eso es lo que has aprendido sobre ti? Sí. ¿O sobre los demás? Sí, sobre mí y sobre los demás. No me intervaron. Vale. ¿Y sobre ti qué has aprendido? Porque ha habido muchos momentos en donde tú... Ah, sí, que a veces hacía una cosa y no me salía bien y lo volvía a intentar y lo volvía a intentar y a veces me cabreaba. Vale, y te cabreabas a veces, ¿no? Y al final, ¿cuál es la...? Y al final decía, ay, qué feo, pero luego lo tiraba de otra vez por escrutiva y lo veía más bonito. Muy bien, muy bien. Muy mejor. Muy bien. ¿Te ha gustado este trabajo? Muchísimo. ¿Muchísimo? ¿Ha mejorado el interés de relación con tus compañeros? Sí. ¿Sí? Vale, me alegro, José. ¿Quieres? No. Bueno, una última pregunta. ¿Qué te gustaría decirles a tus compañeros? Eh... Si pudieras decirles algo, ¿qué te gustaría decirles? Nada, es muy bien todo, que no ha habido ninguna pelea. Yo pensaba que no ha habido ningún valor, básicamente. Muy bien. Hola, Roberto. Me gustaría preguntarte qué has aprendido de ti a través de este proyecto. De mí, pues, que tengo más creatividad. ¿De la que pensabas? Eh, sí. Sí. ¿Sí? ¿Algo más has aprendido? Antes, de creatividad, se me daba bien... se me da bien dibujar. Sí. Pero ahora, por lo de la plastelina, he aprendido que es un poco más, que no estaba tanto. Más creatividad por la plastelina. Más creatividad, sientes que tienes. ¿Y de tus compañeros y compañeras has aprendido algo? Pues, que tienes más creatividad y, por ejemplo, en lo de crear animales, en lo de crear animales, en concreto, Pablo y yo hicimos como un... como un mini grupo, Pablo y yo, con todos los animales que habíamos creado entre los dos. Por ejemplo, él hacía la forma de los animales. Por ejemplo, él hacía la forma de los animales y yo me encargaba de hacer la cara, todo eso. Muy bien. Y eso, ¿cómo se puede resumir? O sea, que... Trabajo. Trabajo en equipo. O sea, has descubierto que el trabajo en equipo... Empezamos con eso, Pablo y yo, y luego la gente, con sus trabajos, fue un poco dejando, pues, sus animales que habían creado, eh... nuestro... Bueno, todavía hemos dejado nosotros los animales. Muy bien. Se fue sumando el trabajo de todos, ¿no? Oye, y a modo de despedida, ¿qué te gustaría decirle a tus compañeros de esta experiencia? ¿Qué les dirías? Pues... les diría... Que he disfrutado haciendo este trabajo con ellos y que me lo he pasado bien, sobre todo en la manera de grabar. Muy bien. En el momento de grabar. Me llamo Elena. Muy bien, Elena. Me gustaría saber qué has aprendido de ti haciendo este trabajo, este proyecto. Que es mejor trabajar en equipo que trabajar individualmente, que hay que compartir y que hay que tener empatía. Y que hay que tener empatía. ¿Para qué hay que tener empatía? Para ayudar a las personas. Muy bien. Y sobre ti, ¿qué has aprendido? ¿Algo que no sabías de ti? Eh... pues que soy muy creativa y que puedo hacer muchas cosas. Muy bien. Oye, ¿y qué les dirías a tus compañeros y compañeras? ¿Qué te gustaría decirles a modo de despedida? Que... gracias por ayudarme a hacer animales y raíces y todo eso. Muy bien, cariño. Gracias a ti por tus palabras. Bien. Me llamo Natalia. A mí me ha encantado hacer este corto y he aprendido a compartir. He hecho más amigos porque hay una compañera que yo no me habla de nada y la tenía en... al lado mío, en... a la derecha. Y pues hicimos un trabajo juntas, hicimos el animal cutuflipi y nos lo pasamos muy bien. Muy bien, cariño. ¿Qué te gustaría decirles a tus compañeros a modo de despedida, a tus compañeros y compañeras? Pues que... que gracias por haberme ayudado a hacer el corto, que quedó muy chulo y que hemos trabajado todos en equipo. Muy bien. Gracias a ti, también. ¿Vale? Gracias. También hacia nosotros, hacia reflexionar sobre cuál es nuestro rol, el papel que estamos desarrollando, hasta dónde estamos interviniendo, ¿no? Reflexionar, sobre todo reflexionar, qué nos pasa a nosotros y a nosotros cuando estamos ahí. Yo creo que nosotros tenemos, como tú dices, hacer ese trabajo profundo de reflexión y creo que a los niños y a las niñas creo que tenemos que recuperar el valor de lo lúdico. O sea, de que en el juego, en la creatividad, en su espontaneidad, digamos, ellos, es como ellos se desarrollan y van, digamos, como construyendo y creando. Y eso pone en juego, también, como hablábamos el otro día, todas las funciones ejecutivas y la inteligencia de conciencia. Sí, eso es lo que hemos visto alguna vez en clase, que hablábamos de algunos alumnos y alumnas en concreto, que lo llevan todo súper cuadrado y que este momento era el de hacer por hacer y que no pasa nada. Y es donde se llenaban de pintura hasta el codo, era el momento de probar. Sí, y una cosa que a mí me ha llamado la atención y que lo hemos verbalizado también y que va en esta línea es, y me llama profundamente la atención, es, con la edad que tienen, que son 10 años, ¿tienes 10 años? 10 años. El nivel de autoexigencia que tienen, el miedo a equivocarse, el crítico interno que tienen y la dificultad que tienen para soltar esto y disfrutar a veces. Entonces, este proyecto va en esta línea de soltar, de disfrutar, de ensuciarte, de equivócate y no pasa nada, entonces creo que sí. Y lo hablamos también el otro día que, en relación a lo que estabas diciendo tú, los que son un poco más controladores o los niños que les gusta tenerlo todo más bajo control, hay algunos que les ha costado un poco entrar en la propuesta, pero cuando han entrado, como son propuestas que no las pueden controlar porque son muy difícilmente controlables, lo han disfrutado un montón, como han dicho, vale, como no lo puedo controlar, me meto de lleno y juego y ya está. Pero yo también he visto otros que no han sido capaces de… Y rompen las producciones. Quizá lo que… es como tú dices un problema, el poder recuperar esa libertad, de tener un espacio donde cuestionamos ese bien como… Claro. Como… pues esa bien si está rectito o está bien si está… Se ha quitado de… Se ha quitado de… Se ha quitado del… Claro, y eso nos lleva a nosotras, como profesionales, a deconstruirnos… Y esto… Esto es lo que… Esta relación… Yo lo veo así, mía, ¿no? Rompernos de construirnos como profesionales para volver a construirnos teniendo una mirada… Una mirada mucho más respetuosa y libre para que ellos puedan sentirse libres de… Y no tengan este peso, ¿sabes? Esa es la parte de trabajar del adulto, que es lo que queremos que se vea. Es decir, ¿qué parte del adulto tenemos que trabajar con nosotros para poder ayudarlos a ellos? O dejarlos sencillamente ser. Sí, eso es. Es el trabajo nuestro. Dejarlos ser. Ellos harán el suyo y nosotros tenemos que ser el nuestro. Sí, bueno, pues una de las cosas que podríamos hacer es darnos un codazo cuando… Yo ya lo he dicho. Podemos tener una palabra… No, una palabra astragura o una consigna, algo para… El codazo es bueno. Sí, pero el codazo… Si estamos cada uno en un sitio no puede ser, pero… Podemos hacer mirada de huracán. No, pero sí que es muy interesante tener a nosotros un código para… Porque muchas veces, sin darnos cuenta, nos metemos y nos conducimos… La mente lo que busca con estos proyectos es generar sinergias educativas para compartirlas con el mundo y creo que el camino que habéis emprendido es muy interesante. Y sí que me gustaría que expusierais qué temas, contenidos habéis profundizado y qué se ha supuesto a vosotros. ¿Por qué me miráis? Porque es eso. Pues yo creo que es una aventura. Yo creo que es muy interesante entender que los niños y las niñas son constructores de valores, que tienen una conciencia… que tenemos que favorecer que tengan una participación activa, tanto en la educación como en la sociedad. Entonces, crear estos espacios y sobre todo estos otros lenguajes, que no son tan intelectuales, que son los lenguajes de la creatividad, de la imaginación, de la ilusión, de estar con los materiales, del cine, de la reflexión, pues yo creo que obviamente es un objetivo educativo, generar esta conciencia crítica, esa función autor, de que yo soy protagonista, eres tú el protagonista, yo soy protagonista y tú me ayudas a crecer y en ese sentido crecemos juntos. Creo que ese espacio de la educación y este tipo de proyectos en los que se vinculan diferentes formas de entender, diferentes miradas, recursos del cine, lo que pasa a los personajes, pero lo que pasa con los materiales también es muy interesante porque permite una distancia, lo que la mediación artística también permite, además de estimular todos los procesos simbólicos, sensoriales y cognitivos, también nos permite abrir otras formas de comunicación distintas, podernos comunicar o sentir como a través de un personaje yo también me puedo reconocer, o las dificultades en los procesos de creación a donde me llevan, entonces que la escuela tenga este tipo de espacio y que la comunidad favorezca ese tipo de espacio, pues yo creo que ha sido lo que nos ha impulsado hacer, hacer esto y formar este tipo de movimiento. Yo creo también que algo importante es que cada vez la sociedad es más agresiva y más individualista y que esto se ve en la escuela, cada vez hay más problemas de conducta desafiante, conflictos entre ellos, y que la escuela no está abierta a este tipo de proyectos donde los chavales y las chavalas pueden aprender a reconocer sus emociones, a sentir que no hay juicio en lo que están haciendo, a sentir que es un entorno seguro, porque aunque nosotros los docentes intentemos generar espacios seguros, el propio sistema ya te está evaluando, te está juzgando, te está pidiendo un resultado, ¿sabes? Y entonces desde ahí es muy difícil que tú te puedas relajar. Entonces, proyectos de mediación artística en los que vas conociendo e identificando, pues la frustración, la rabia, la amistad, el trabajo en equipo, porque en este proyecto han habido muchos momentos de trabajar como un taller, todos colaborando, todos, y yo creo que esto es importante, meternos a una escuela ya. Es ir más allá de lo curricular. En la escuela, a veces nos centramos demasiado en esa parte curricular, que sí que es muy importante, pero el abrir esta puerta de aprendizaje a distintas formas, ¿no? Porque muchas veces queremos hacerlo, pero si seguimos utilizando las mismas formas es muy difícil llegar a puntos diferentes. Y esto nos permite, pues, distintas formas de abordar, distintos aprendizajes y no solamente el curricular, que al fin de cuentas es un poco la escuela más tradicional o que debería de ir avanzando. Y ese ha sido un punto de partida para avanzar en distintos tipos de aprendizajes. Sí, y yo creo también que es importante que esto lo puedan ver nuestros dirigentes, para entender. Aquí hemos ido, en cada sesión, cuatro adultos trabajando. Cuatro adultos. O sea, estas condiciones no se dan de normal. Es muy difícil poder introducir proyectos así, cuando un profesor o una profesora está solo. Es imposible. Es imposible. No lo puedo llevar a plantear. Ahí no se produce. El hecho educativo es imposible que se produzca. Entonces, esto hay que empezar a romper una lanza hacia el profesorado también, que no estamos formados, que no tenemos las condiciones para hacer esto y también como nos sentimos nosotras muchas veces, que nos sentimos frustradas, nos sentimos impotentes y esto hay que cambiar. Pero es que esta frustración se ha visto a lo largo del proyecto. Ellos se han incao. Claro, están acostumbrados a trabajar ciertos contenidos, los practico en mi casa y luego hago una prueba, que me puede salir bien o mal, pero no suele salir bien. Sin embargo, aquí ellos tenían algo pensado en su cabeza que no han sido capaces de reproducirlo bien y la frustración era romper y no quiero hacerlo más. Sí. Que al final la sociedad te lleva a eso, a frustración una tras otra, porque la vida va encaminada a lo mismo. Pero es que ellos no tienen otra forma de lo voy a volver a intentar. No, lo rompo y no lo hago. Y es lo que les ha costado muchas veces, que hemos vuelto a retomar la misma actividad por el simple hecho de que hemos visto que se frustraban de que no querían y la segunda vez ha ido genial. Sí. Pero claro, ha sido esto, chocarte contra la realidad, que es así, y volver a crecer que es lo que le toca. Que le da autoexigencia, o sea, unía autoexigencia, es muy críticos, con sigonismo. La orientación ha sido muy buena el proyecto porque sí que se dan diferentes disfunciones educativas traducidas en dramas sociales. Claro. Que creo que con la orientación que le habéis dado vale para ver cómo los niños reflexionan, visibilizan, identifican y a partir de ahí lo que tenemos es que construir sociedad y mejorar. Entonces, bueno, la orientación es muy buena y, como tú decías, que ojalá quien manda se entere. Bueno, hay gente que hay más espacios de estos, ya que se ha generado con la voluntad de los profesores educadores, profesoras educadoras, si no se hubiera... Sí, porque en realidad este proyecto tiene como dos líneas de trabajo. Una es que el alumnado pueda generar entre ellos espacios de encuentro y de conocer sus emociones transitarlas. Pero otra también ha sido orientarse al profesorado. O sea, qué nos pasa a nosotros, cómo nos sentimos cuando intentamos no ser intervencionistas, por ejemplo. Es muy difícil. 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 O la impotencia que tenemos, a veces, que esto no se cuenta. No se cuenta. Y que lo tienen que saber las personas tanto. Eso. Yo creo que ha sido muy interesante que hemos tenido un equipo multidisciplinar, que desde diferentes disciplinas, cada uno ha cumplido su rol y ha aportado cosas diferentes, que creo que eso se ve bastante reflejado en cómo han ido los talleres. Y luego también contar con la UNICE como ventana, como ventana de difusión, a la hora de poder llegar a otros profesionales o incluso a otros centros. Porque esto yo creo que es un proyecto bastante innovador, que con la buena consulta de cada uno lo hemos podido hacer, pero podría ser algo totalmente replicable en otros centros, mientras ahora... Lo que pasa es que, claro, se necesita también un apoyo externo, digamos, para... Porque un profesor solamente con 35 alumnos o 25 alumnos no da. Ni uno ni dos. No da. Que éramos cuatro, las sesiones se iban como si fueran de cinco minutos. Decía, ya se ha acabado la emoción para nada, nunca recogeríamos 800 brazos y no llegábamos. También es verdad que hemos tenido la condición de que con todo lo del COVID no se podían compartir materiales, no se podía trabajar en equipo, de la misma manera que hemos podido trabajar en equipo, pero también en equipos separados. O sea, que también eso ha sido... ¿Has sido? ¿Has sido? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Una de las condiciones de trabajo han sido complicadas, no nos podíamos acercar al alumnado y mucha parte del material no se oye bien porque no nos podíamos acercar. Y mascarilla. Y la mascarilla. Y la mascarilla. Y tampoco se recogía el audio en el vídeo. Esto ha trabajado bastante. Yo creo que una de las cosas chulas es que el proyecto es la película, ¿no? El ver visionado. Y a través de ahí poder trabajar valores los que ellos se podían sentir como que sí que se comprendían al personaje. Se identificaban. Sí. Se identificaban y podían, a partir de ahí había un hilo con dos, ¿no? Y ha sido mucho más fácil trabajar a través de la película. Pues yo rescatar que si las sesiones se pasaban en cinco minutos es muy buena, señora. Es muy buena. Sí. Porque ellos tenían carnas. Al final ellos buscan algo así. Sí. Que rompa sus esquemas de clase medio normal. Por mucho que tú hagas. Sí. No te puede llegar a comparar con crear tu propio proyecto, tu propio mundo. Ahora vamos a grabar. Claro. Ellos estaban ilusionados. Sí. Pero aún así, ha habido momentos en los que ellos han verbalizado como sentían que nosotros éramos muy directivos. Eso sí. O sea, que aún teniendo conciencia como hemos tenido de intentar intervenir lo menos posible de, ¿sabes? Aún así, la percepción que ellos han tenido en algunos momentos y que nos han verbalizado era que... Les hemos dirigido. Les hemos dirigido. Les hemos dirigido. Entonces, ahí, nosotros también hemos conectado con nosotros. Y auto-xiguita. Pues también a nosotros que teníamos un tiempo de día que teníamos que acabar. Porque ahí también se ven las dificultades de tiempo. No tenemos tiempo material para poder encontrarnos, para poder hacer las cosas con calma, para poder... Y ahí entramos nosotros también. Nosotras en estrés. ¿Sabes? La manera de tiempo y la manera de espacio también la hemos tenido. Sí. Bueno, los proyectos y los viajes son esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es uno de los que sean muchos problemas y la capacidad absolutiva es importante y siempre va todo... Claro, pero esto también poneva el cambiar de... nuestro sistema educativo es también muy... estanco, ¿no? Entonces, si queremos trabajar de una forma diferente, también habrá que cambiar las condiciones. Y también yo creo que el tiempo del hablar y el tiempo del hacer es diferente. El tiempo de cuando ejecutar, de hacer, de estar con los materiales, de pensar, de vivir lo que me sale, no me sale. Ese tiempo es un tiempo... El tiempo de la acción es distinto. Y también la reflexión, cuando pasa a través de la acción, también cambia, ¿no? Yo creo que también es un cierto mal endémico de la escuela, ¿no? Pero también es una fuerza de innovación, ¿no? Es como a través del hacer, digamos, aparte de que conectamos mucho más la razón y la emoción, ¿no? Y nos encontramos también con los límites reales, ¿no? Las cosas como estamos diciendo de lo que no nos sale, de lo que tengo que romper, lo que yo también me rompo. No solamente es como una idea, es una cosa que yo estoy viviendo y me está pasando, ¿no? Entonces, eso lo da el que creamos espacios y proyectos, digamos, que estén realmente en este plano del suelo, ¿no? Del hacer, de la relación, de lo que hago contigo, de que me tengo que poner realmente de acuerdo contigo para hacer una cosa o de que no me gusta lo que he hecho. Y creo que es muy interesante que a pesar de esta frustración, al final de todo tú le preguntas que has sentido que sientes y el adjetivo es, me siento orgulloso, estoy orgulloso, estoy satisfecho, que hemos pasado por malos momentos, pero al final se quedan con eso. ¿Cómo me siento ahora mismo? Claro, pero yo creo que lo chulo también de este tipo de proyectos es reivindicar cambios en el sistema educativo, cambios reales que pasen por más calma, por parar los tiempos, para que se produzca la reflexión, para que se produzca el contacto real con el otro, para que se produzcan estas cosas que no están. Entonces, es muy difícil. Yo creo que ahí, esto que estabas diciendo también en la aula, ¿no? De la interdisciplinaridad, ¿no? Que se venga del mundo de la educación, del mundo de la psicología, del mundo del arte, del arte de la que no, el poder haber hecho todo. Porque creo que ahí sí que hay un espacio de confluencia que es un interdisciplinar muy importante, ¿no?, entre lo que es la educación y lo que pueden ser los proyectos de mediación artística y que están enmarcados en el libro artístico. Y este proyecto también sale de esa colaboración, ¿no?, de la escuela con el local. El que se abre hasta la escuela, al barrio, ¿no? Es lo chulo también. Es decir, muchas veces se piensa que es la escuela, la que es hermética, ¿no?, porque tenemos detrás un sistema que es hermético y nos retimos a un currículum que tenemos que cumplir. Pero cuando se abre, no tenemos por qué nosotros, como docentes, saberlo todo, ni formarnos en todo. Deberíamos, pero no tenemos tiempo. Pues... No deberíamos. No, bueno, no deberíamos. Pero, pero... Hay otros profesionales que están en el barrio y nos enriquecen, ¿no? Por eso no deberíamos. Porque lo deberíamos hacer es abrirnos ante las grandes redes interdisciplinarias. Pero ahí estamos con lo que hay. Ahora estamos un poco a lo que es el trabajo cooperativo, porque a veces lo pedimos a los niños, a veces no lo hacemos nosotros o a las niñas. Lo que tenemos que hacer es un poco ver lo bueno que es el recoger distintas cosas de distintas opciones de distintas personas que nos ayudan mucho a crecer y enriquecen siempre nuestro trabajo. Todo el mundo tiene algo que aportar siempre. Entonces, esa es la idea, ¿no? Si tenemos ahí ese trabajo, pues nosotros también tenemos que hacer. De hecho, yo creo que ha habido como un proceso paralelo, el proceso que hemos vivido los niños y las niñas haciendo el taller y el proceso hemos vivido, el proceso como equipo, donde también hay otras frustraciones, donde también nos hemos equivocado, donde también hemos tenido que trabajar en equipo, nos hemos tenido que entender. Si ahora a lo mejor pensáramos en el proyecto, lo haría cuando salen las cosas diferentes. Hemos tenido que aprender técnicas nuevas como por ejemplo. Me refiero que muchas de las cosas que han pasado a los niños y las niñas en el proyecto, también nosotros como profesionales hemos tenido que pasar por momentos de frustración, que también que al final también estamos orgullosos y también... Sí, entonces, podemos haber sido también muchas cosas. Es decir, yo creo que hay muchas cosas de ti, de Alejandro, es decir, hemos ido un poco creciendo profesionalmente nosotros y también. Entonces también eso es súper positivo, el de encontrar cosas nuevas y gente que te aporta y es fantástico. Lo importante es que hagamos una línea en común, una línea de trabajo, que era lo que queríamos seguir y eso nos ha ayudado. Muy bien. Y cada uno ha tenido su propio rol. Sí. O llegaba un momento donde te planteaban algo y decías, pues mira, no puedo ayudarte, pero voy a avisar a Monchi, voy a avisar a Josefina, voy a avisar... Entonces, entre todos, nos hemos apoyado muchísimo. Eso también nos ha ayudado a salir adelante en muchas sesiones. Sí. Sí, sí, sí. O mira qué pasa, que están diciendo, pues hago ello. Yo mientras tanto me voy a acabar, voy a mirar otro. Entonces... Eso también ha estado muy igual. A ver si estoy siendo como reivindicación de la escuela aberta. Claro. Os iba a decir antes que en Nicaragua y en Cuba, aquí puede trabajar en colegio durante un mes, son centros sociales y me parece que es porque son zonas favorecidas. Cuando la zona no tiene nada, el colegio lo explotó. Claro. Y las familias limpian, los niños comen allí, pues en casa no van a comer. Entonces, en el centro como algo del barrio... De la comunidad, ¿no? De la comunidad, ¿no? Ojalá ese sistema o ese modelo se pase a zonas medias o favorecidas, o bueno, a todo el mundo, ¿no? Pero sí que sabe que el colegio debería ser el motor de transformación social, que en parte lo es, pero creo que se podría implicar. Entonces, pienso que mis alumnos van al colegio a ser evaluados y no a vivir. Claro. Entonces, bueno, sí que quiero que tenemos un camino que hacer. Y este proyecto es una mejor forma de esto. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.